¿Qué es la Ciudad Estupenda? Creo que es una ciudad estupenda y que me va a servir para poder desarrollar el resto de mi carrera profesional con muchísima más seguridad en mí misma. No estoy acostumbrada yo a este tipo de atención, pero la verdad es que se lo agradezco muchísimo. Mi primera percepción ha sido buenísima, no solo porque las estadísticas en la comisaría vayan muy bien, creo que la gente está muy bien, está muy bien formada, creo que tengo grandes profesionales que me van a asesorar y me van a ayudar muchísimo. Hay un equipo directivo en la comisaría que está muy bien y que creo que mi labor va a ser muy fácil aquí. Pues la primera tarea, todavía estoy tomando un poco el pulso a la ciudad, no hay una primera tarea que acometer, sencillamente es ver cómo está todo y intentar ver cuáles son los puntos en los que más vulnerabilidades hay para intentar atacarlos y ya está. Todavía no me he dado tiempo a acercarme a la enira, no, pero eso es uno de mis objetivos, igual que conocer al resto de las autoridades de aquí de Linares, que tampoco he podido acercarme a saludarles personalmente. Sí, ya he oído los conflictos que hubo el año pasado, bueno, creo que el tema de la droga está muy bien trabajado aquí, como ha dicho la subdelegada, el año pasado se hicieron muy buenas operaciones antidroga aquí y creo que hay que seguir en esa línea. Disposición de la superioridad, eso ya no depende tanto de mí como de lo que mis superiores piensen que donde mejor lo puedo hacer, pero de momento es seguir aquí, sí, sí, por supuesto. Creo que es una gran oportunidad para mí, profesionalmente y personalmente también. Es importante y es una gran responsabilidad porque te miran más con lupa. De hecho, yo vengo de un servicio donde hay muchas mujeres, entonces ser mujer no pasaba nada porque éramos casi en Policía Científica el 50% de mujeres. He llegado aquí a la comisaría y hay muy poquitas mujeres, entonces te miran mucho más con lupa, pero eso está bien porque hay que demostrar que somos exactamente igual que los compañeros, ni mejores ni peores, sencillamente somos mujeres. Sé que esté yo como responsable y dar una visibilidad como mujer puede alentar a que vengan más compañeras, a que pidan esta ciudad como destino, que yo creo que está muy bien. Solo un poco, caminar un poco por el centro, es una ciudad muy agradable de pasear y es muy amigable. Yo me he encontrado gente muy amable, todo lo que he intentado hacer hasta ahora me ha ayudado absolutamente todo el mundo. Creo que es una ciudad que va a ser muy fácil vivir aquí. Inicialmente yo no tuve una vocación policial, yo no tengo familia policía. Yo descubrí la policía cuando estaba haciendo la carrera, estaba en el último año de carrera, nos llevaron a la comisaría general de policía científica y nos dijeron que si queríamos entrar en la policía teníamos que aprobar una oposición y teníamos que aprobar una oposición de escala ejecutiva. Yo cuando entré ya entré como inspectora. Entonces vi los laboratorios y dije yo quiero estar aquí. Cuando entré en la academia dije uff, es mucho más divertido estar en la calle. Yo mi primer destino fue en Barcelona, estuve en una comisaría de distrito, en policía judicial y descubrí lo que era trabajar con el ciudadano de cara al ciudadano y solventar los pequeños problemas porque están las grandes investigaciones, están muy bien, pero el día a día del ciudadano eso es lo que ellos ven, ellos es lo que viven y el poder solucionarlo es muy gratificante a nivel personal. Luego ya cuando pude ir a Madrid fui destinada, viendo mi currículo me dijeron no, a científica. Y entonces he estado muchos años siendo jefa del grupo de explosivos, de análisis de tóxicos y explosivos. Y bueno, pues también muy gratificante porque en esa etapa pude desarrollar mi carrera. Pero luego dije pues he cubierto una etapa, hay que evolucionar, hay que seguir y yo me siento policía y en los laboratorios eres policía desde otro sentido, desde otro punto de vista. Y yo quería volver a la calle. Y entonces fue cuando decidí dar el paso de ascender a inspectora jefa. Y estuve en Vallecas, estuve una temporada en la comisaría de distrito de Puente de Vallecas en Madrid, en policía judicial. Me volvieron a llamar de científica y esta vez toqué un poco más todo el tema internacional referido a huellas. Y de ahí ya pues comisaria ya aquí. Que si he cubierto mis expectativas, sí. Pero es que me faltan todavía muchos años. Todavía me quedan muchos años y espero cubrir muchas más. Ahora quiero estar en puestos de responsabilidad. Quiero pues eso, dar una visibilidad a la mujer. Porque creo que tengo la gran suerte de pertenecer a una institución en la que no hay ningún tipo de discriminación. La forma de ascender es exactamente la misma. Y que tengo las mismas oportunidades que mis compañeros. Y además he podido tener mi familia. Yo tengo tres hijos. Mi marido también es compañero, es comisario. Tengo la gran suerte de poder contar con él y de poder enseñarle a mi hija que independientemente de tu sexo puedes hacer lo que quieras en esta vida. Él ha ascendido, yo he ascendido. Y la familia va a estar ahí. Y espero darle una lección de responsabilidad. No solo a mi hija sino también a mis hijos. Bueno, yo estoy encantada de que venga María Begoña. Sobre todo, y bueno, como novedad, muy importante, porque sea la primera mujer comisaria que se hace cargo de una comisaría de aquí de la provincia. Y bueno, lo que deseo, sobre todo, sé que es una mujer perfectamente preparada, sobradamente preparada. Es licenciada en ciencias químicas y en ciencias policiales. Y tiene, como ya he comentado antes, una grandísima experiencia que espero también se vuelque en el trabajo aquí. Bueno, estoy segura que se va a volcar en el trabajo aquí. Viene una provincia tranquila, es una provincia que tiene índices de criminalidad no muy altos, bajos, más bajos bastante, más bajos de la media nacional. Pero tiene también sus particularidades, sus dificultades y no se puede bajar la guardia. Creo que va a disfrutar mucho de su trabajo aquí. Por supuesto, cuenta conmigo y con el respaldo, estoy segura, tanto de todo el resto de comisarías de la provincia como del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y le deseo lo mejor de lo mejor, porque sé que con su preparación, con su talante, va a ser así. Y lo que deseo también es que se enamore de esta tierra y se quede con nosotros muchísimo tiempo.